Hubo razones para postular al hermano presidente Nicolás Maduro. Yo en lo personal tengo dos. La primera es que a pesar de todas las adversidades, ha logrado mantener la paz en nuestro país. Derrotando a la oligarquía no una vez, sino muchas veces. Y la segunda es que usted ha logrado mantener la unidad de la fuerza revolucionaria. Fue el hombre que un día en la asamblea dijo, Dios proveerá, y se burlaron. Y en medio de las sanciones, del bloqueo, de las persecuciones, ha logrado implementar un complejo y amplio programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. El presidente Nicolás Maduro no se encierra en un cuarto. Consulta, llama, toca puerta y en base a las recomendaciones, toma las decisiones. Un liderazgo colectivo y siempre con la verdad revolucionaria por delante. El Partido Socialista Unido de Venezuela, desde sus bases, ha decidido, por aclamación, por consenso, que el candidato de la revolución bolivariana es Nicolás Maduro. Aquí está su partido, el partido del comandante Chávez. Nicolás Iba, invitamos desde aquí a todos los venezolanos de bien, a todas las venezolanas de bien, para acompañar a Nicolás Maduro, para que siga preservando la paz, la soberanía, la independencia y el progreso verdadero de nuestro país.